y vamos a revisar la jornada dominguera del torneo apertura de la liga 1 betson 2023 vamos ahora al estadio municipal de bernal donde el atlético grau empató como local a uno frente al adt de tarno en el inicio los locales fueron mejores pero fue el visitante quien golpeó primero ya que a los 10 minutos de juego kevin serna aprovechó una desatención defensiva para poder abrir el marcador el patrimonio de piura adelantó sus líneas y con centros trataron de encontrar a bandiera aunque la igualdad llegó en pies del defensor álvaro puero quien aprovechó un rebote en el área chica en el complemento fueron los salvos los que más nominaron aunque los de junín empezaron a cortar las jugadas contrarias haciendo el partido muy trabado y con pocas llegadas en los arcos así se llegó al final con el reparte de puntos con este resultado el grau es uno de los cuatro punteros del campeonato con siete unidades y deberán visitar al deportivo garcilaso la próxima semana mientras que los adetinos están en el fondo de la tabla con sólo un punto y deberán recibir al deportivo municipal pasamos al estadio inca garcilaso la vega donde el cusco fútbol club le ganó como local por 2 a 1 a la alianza atlético suyano lastimosamente la federación peruana de fútbol en voz de su veedora no dejó que el partido arranque a la hora que está estipulada 6 de la tarde ya que el equipo auri negro no dejaba que pasen las cámaras para la transmisión de su partido tal como lo hizo el binacional melgar cienciano y alianza lim por todo este asunto de lo hecho de televisión recordemos que dentro de las funciones del comisario el cada partido de la liga 1 no está obligar a que el partido se transmita o no sólo tienen que informar a la comisión disciplinaria igual la representante de la federación no dejaba que los árbitros salgan a dirigir a pesar que está el público en el estadio los jugadores en el campo de juego pero no las cámaras y antes que me vengan con la cantaleta de que la fifa la comebol y demás dentro del reglamento de la liga 1 el no permitir que se transmita los partidos sólo a carrera sanción económica de seis subites nada de censo esas afiliaciones o al covers nada parecido igual luego de casi dos horas el encuentro inició porque se empezó a transmitir por la plataforma de la liga 1 max la gran pregunta es forzarán así los partidos local de melgar cienciano binacional y alianza lima esta guerra sólo va a empeorar la próxima semana yendo al fútbol el encuentro lo ganaron los bosqueños con los tantos de flucho rodríguez y goce fajarro en el sonotiempo y a pesar del descuento de irán romaní los locales se ganaron con los tres puntos ahora deberán visitar a la cama canto helado mientras que los churres recibirán al espor huancayo y para acabar pasamos al superclásico del fútbol peruano donde universitario deportes perdió como local por 2 a 1 frente a alianza lima en el estadio monumental de ate este partido ya lo realizamos a profundidad en el vídeo que sale arriba pero iremos que inicio los cremas fueron más incisivos llegando a inquietar al portero zarabi sin embargo el equipo blanque azul supo aguantar y casi a media hora una jugada colectiva entre perú y sabá fue bien definida por el cafetero para abrir el marcador luego de esto los cremas trataron de matar pero no pudieron en el complemento los íntimos golpearon de nuevo en pies de gabriel coste la uva acudió a su garra y con más fuerza que fútbol logró descontar con un fierrazo de luis urruti y entre las faltas peleas y la expulsión de carlos andrano el tiempo se acabó por lo que nadie más pudo mover el marcador luego esta buena victoria vinieron repercusiones primero el criticadísimo técnico argentino carlos con panucci dejó sus impresiones en conferencia de prensa un clásico no es bueno para nada se crearon situaciones estaba mirando recién la estadística la llegada todo pero perdí entonces es más más difícil lo que queremos de ganar lógicamente que eso la ruta más fácil de jugar bien crear situaciones pero lo que queremos de ganar no se nos dio a los últimos dos partidos de algo parecido crear situaciones pero no poder concretarlas queda la sensación usted me corregirá si no lo siente así que se demora en los cambios tu opinión es igual que la mía yo no ni soy más ni menos que vos ni de cualquiera si son opiniones que no haya que yo me haya demorado una opinión tuya de ustedes yo no lo veo así no lo veo de esa manera pero acepto acepto las diferentes opiniones los 11 que elegí para iniciar el torneo son los que vi mejor en forma para empezar ese partido hemos hecho un buen partido el primer partido el segundo partido para mí no lo merecimos perder pero no hicimos goles me parece que nosotros en los tres partidos hemos sido más dominadores que dominados creamos situaciones ahora sí perdimos dos partidos y eso no me da me quita toda autoridad ahora yo estoy conforme con con lo previo y como trabaja el equipo y lo que yo pienso para ese partido después le puedo errar montón porque el fútbol es un juego y es así creo que los que entran son los que mejor en forma están en el momento pero para mí es tan importante el que entra como el que va a entrar 10 minutos 15 que después de cambiar un partido como le pasa a luis urruti no quiero hablar específicamente de equipo porque tengo 10 12 jugadores en el banco y que quedan afuera de vista que también trabajan y pueden estar ahora la figura del clásico pablo sabag habló en caliente del principal motivo por el que alianza lima sigo a la victoria en el estado monumental contento inexplicable esta sensación arriba alianza carajo vamos cinco se tenía que quedar en casa y así fue ganamos nosotros papá vamos arriba alianza porque lo ganó alianza hoy día porque tenemos huevo hermano porque la metimos porque la luchamos y la podemos llevar por ahora el equipo crema se queda con sus tres unidades y deberá visitar al carlos manucci el próximo domingo 26 de febrero mientras que los victorianos con seis unidades se pegan a los punteros y la próxima fecha recibirán a la universidad cesar vallejo el sábado 25 de febrero en su estadio alejandro villanueva donde presentarán sus flamantes nuevas luminarias y veremos si pueden tomar la punta del campeonato no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao el vídeo chao